Arriba esa cuenita me ama Allá va Rosate, Rosate puso tu mamá La zamba y zamba, la zamba y rosa Para hacerte desgraciada La zamba y zamba, la zamba y rosa Para hacerte desgraciada Allá va porque no hay, porque no hay rosa en el mundo La zamba y zamba, la zamba y rosa Que no sea deshojada La zamba y zamba, la zamba y rosa Rosa te puso tu mamá La rosita en el patio Caramba tiene una espina La zamba y zamba, la zamba y rosa Caramba no le lastima La zamba y zamba, la zamba y rosa Caramba no le lastima No le lastima en ti Caramba y rosa te asciendan La zamba y zamba, la zamba y rosa Caramba, la zamba, la zamba abriendo Anda rosa naciendo Caramba, la zamba, la zamba abriendo Caramba, la zamba, la zamba, la zamba, la zamba Alegr Landing ¡Suscríbete al canal!